Yo no canto por vos, te canta la samba Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la samba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Zambita, canta, no la esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó Que se marchitó Oh, 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 oh ¡Gracias! Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez, me estuviera amando Te miro y se fue, sin decir por qué Sin decir por qué Te miro y se fue, sin decir por qué Sin decir por qué De vuelta, zambita a cantar No la esperes más Tienes que pensar que si no volvió Es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó Que se marchitó Yo no canto por vos Yo no canto por vos